Hola, soy Marisol Gómez, asesora de estilo de imagen y hemos dedicado este video para resolver algunas dudas de maquillaje que nos han llegado a nuestro correo de Creando tu estilo. Para esto invitamos a nuestra amiga y maquilladora Mariela Bañato. Hola Mariela. Hola Mari, ¿cómo estás? Bien. Bueno Mari, aquí tenemos algunas preguntas por parte de los seguidores de Creando tu estilo y la primera pregunta es ¿qué diferencia hay entre el delineador en lápiz y el líquido? Bueno, son dos efectos diferentes, esa es la diferencia. Si queremos un efecto mucho más acentuado, más marcado, que las líneas sean mucho más rectas, usamos el delineador líquido. En cambio, el delineador en lápiz lo que va a hacer es que es un efecto mucho más natural y podemos esfumarlo e integrarlo con el resto de la sombra. Así que esa sería la diferencia. El delineador líquido es mucho más nítido en el efecto y el lápiz podemos ir jugando para hacerlo más intenso o menos. Ok. ¿Podemos decir que el delineador líquido lo debemos usar en la noche y el otro en el día? Es indistinto, es dependiendo del look que queramos crear. Pero el tema es que el delineador líquido a veces suele correrse un poquitito más durante el día, si estamos transpirando o algo, sí hay que tener un poquito más de cuidado. Así que resolvemos el delineador líquido para lo que es la noche. Perfecto. Bueno, la segunda pregunta es, ¿se me quebró mi sombra preferida? Se nos pasa a todas. ¿Cómo puedo arreglarla? Esa es una pregunta muy común, porque por muchas líneas después en otras temporadas no vuelven a sacar más sombra y dicen, ay, se rompió mi sombra preferida. Bueno, el truquito es, con esa sombra rota lo que tenemos que hacer es colocar muy de a poquito alcohol. ¿Para qué? Para crear como una pasta. No hay que excederse mucho en el líquido porque si no después te queda muy, muy líquida y va a demorar mucho en secarse. Entonces, creamos una pasta con esa sombra y un poquito de alcohol, lo ponemos en un recipiente nuevo o en el mismo recipiente de la sombra y lo dejamos secar naturalmente. El alcohol se va a evaporar y la sombra va a quedar nuevamente unida y aparte en polvo. Así que ese sería el truco para recuperar las sombras perdidas. Qué buen tip. Bueno, la tercera pregunta es, ¿cómo hago para que mis pestañas se vean más largas y tupidas? Es una buena pregunta también. Lo que tendrían que hacer primero es arquearlas. Y esto es un error que quiero aclarar que muchas mujeres me cuentan que primero se ponen máscara de pestañas y luego las arquean. Imagínate, Mari, que si vos te pones el pelo con un poquito de spray y luego lo querés tizar o lo querés hacer algo, ¿qué haces? Se quiebra. Y lo mismo son con las pestañas. Primero lo arqueamos, luego colocamos la máscara de pestañas y en el caso de tener muy poquitas, lo que podemos hacer es poner un poquito de sombra a modo delineador o delineador líquido o en crema o lo que fuese, para crear esa sensación de que tenemos más pelito. Así que eso sería el truquito. Un poquito de delineador en el caso de tener muy pocas y arqueador y máscara de pestañas. Perfecto. Bueno, y la última pregunta es, ¿qué tipo de brocha me recomiendas para aplicar el polvo suelto? Bueno, es importante que el tamaño de la brocha va a aparcar lo que nosotros queremos poner en la cara. Entonces, si queremos poner poco polvo, tienen que hacer con una brocha un poquito más chiquita. A mí me encanta lo que es la Kabuki Brush o la brocha Kabuki porque es esa que es cortita, que tiene los pelitos abiertos porque nos da un efecto mucho más natural. Así que eso es importante para usar tanto para polvo compacto o volatil, te recomiendo la Kabuki Brush. Perfecto. Muchas gracias Mari por tus tips. Y bueno, espero hayan tomado nota y recuerden que para ver más tips de moda, belleza y bienestar, visita creandotuestilo.com. También nos puedes seguir en Facebook y en Twitter. ¡Chao! Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!